6 migrantes guatemaltecos perdieron la vida y 10 más resultan lesionados, luego de que el vehículo que los transportaba chocara en su paso por la carretera internacional, de acuerdo a información publicada en la Agencia del Universal y el portal de noticias El Heraldo de México. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 19 de abril en la carretera Hermosillo-Benjamin Hill, próximo al retén militar de Querobavi. La Secretaría de Salud informó que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, coordinó la atención de personas lesionadas en el choque automovilístico en el kilómetro 107 en el Puente Agua Blanca, de la carretera Querobavi a Carbó. Debido a la coordinación y logística operativa del despacho de Centro Regulador de Urgencias Médicas Sonora, se logró derivar a los pacientes de manera oportuna. Previa autorización de arribo por los propios nosocomios, informó la Secretaría de Salud a través de un comunicado de prensa sobre el trágico accidente vial. Al tener conocimiento del fallecimiento de 6 personas, 5 de ellas del sexo femenino, 10 lesionadas, todas guatemaltecas, la Fiscalía General del Estado de Sonora investiga las causas del accidente de tránsito registrado en la carretera Querobavi a Carbó.